Bueno, yo realmente no iba a hacer este vídeo, porque reparar un cable eléctrico como este, sabiendo que se puede conseguir en el mercado entre 2.50 y 3.50 euros, no más, un cable eléctrico como el de las afeitadoras, que también se utiliza en cargadores de portátiles, un cable tipo, lo llaman también cable tipo 8, es muy económico, la verdad, se tira el cable y se compra otro, y ya está, pero cuando me enteré que en Venezuela el sueldo mínimo es bastante inferior a lo que cuesta este cable, pues me dije, voy a enseñarle a los amigos que tenga yo por allá, si les pasa algo como esto, pues a repararlo, ¿vale? Así que vamos allá. Bien, aquí tenemos el cable, no sé si se aprecia bien donde se encuentra la rotura, el problema que tenemos aquí es que la rotura está muy cerca del terminal, entonces no tenemos mucho margen para poder trabajar aquí, así que vamos a tener que cortar un poquito el terminal para ganar un poco de espacio. Bien, de esta manera ya tendríamos preparado el terminal para poder soldarlo al resto del cable, pero antes debemos pelarlo. Bien, ahora vamos a cortar un pequeño trozo de termo retráctil de unos 5 centímetros, este es un pequeño cilindro aislante que tiene la propiedad de contraerse cuando es expuesto al calor, esto le va a dar un acabado mucho más profesional que la cinta aislante o el tape eléctrico, a mí me gusta mucho reparar utilizando el termo retráctil y además es muy económico, vale céntimos y se vende por metro. El termo retráctil debe tener un diámetro superior al del cable para que podamos meterlo fácilmente. Bien, ahora cortamos dos trocitos más pequeños de termo retráctil para cada uno de los cables que vamos a soldar. Bien, la forma correcta debería ser entorchar primero los cables y luego aplicar estaño, pero como estamos tan cerca del terminal y no tenemos suficiente cable, he decidido hacerlo de esta manera. Vamos a insertar los hilos de cobre de un extremo con los del otro, lo apretamos para que quede compacto y procedemos a soldarlo. Para una mayor adherencia del estaño al cobre, no debemos tocar el soldador con el estaño, el soldador debe calentar el cobre y el estaño se debe derretir en el mismo cable, de esta manera se obtendrá un mejor resultado. Bien, una vez soldado, lo que tenemos que hacer es subir los termo retráctiles y aplicarle calor. Este calor se lo podemos aplicar con bien una pistola de calor o hasta con un mismo secador de pelo. Verán como inmediatamente los termo retráctiles se contraen y se adhieren perfectamente al cable. Hay gente que le aplica fuego o le pega el soldador, pero realmente con aire caliente es suficiente. Finalmente esperamos a que se enfríe y una vez frío, cogemos el termo retráctil que habíamos puesto al principio y lo subimos hasta arriba. Y de igual manera aplicamos calor para que se contraiga y quede bien adherido. Bien, y finalmente así queda nuestro cable ya reparado. Listo para hacerle las pruebas. Para ello voy a utilizar un multímetro. Ahora vamos a conectar el cargador y vamos a medir el voltaje, que debe ser de unos 19 voltios aproximadamente. Bueno y de esta manera ya nuestro cable ha quedado probado y vemos que funciona perfectamente. Bueno amigos, si te gustó este vídeo ya sabes, suscríbete al canal, compártelo si crees que pueda ayudarle a alguien, dale like, activa la campanita para que YouTube pueda avisarte cuando suba nuevos vídeos y nos vemos en el próximo vídeo.